Prende la bocina y que retumbe la cumbia Esto va para el bandón, para el barrio más cabrón Soy un hijo de la noche caminando con la luna Escuchando este cumbión entre luces y el alcohol Prende la bocina y que retumbe la cumbia Esto va para el bandón, para el barrio más cabrón Soy un hijo de la noche caminando con la luna Escuchando este cumbión entre luces y el alcohol Y prendo mi auricular y me pongo a escuchar La música más real que suena por la ciudad Luces en la capital, se pone la instrumental Y no sé qué me da, pero me pongo a rapear Y yo bien prendido me voy bien tendido Sacando el estilo que se escucha chido Al ritmo me rifo con este sonido Si sientes un sismo es mi protagonismo Prende la bocina y que retumbe la cumbia Esto va para el bandón, para el barrio más cabrón Soy un hijo de la noche caminando con la luna Escuchando este cumbión entre luces y el alcohol Prende la bocina y que retumbe la cumbia Esto va para el bandón, para el barrio más cabrón Soy un hijo de la noche caminando con la luna Escuchando este cumbión entre luces y el alcohol Esto va pa' toda la raza que le gusta el sonidero Vecina, saque bocina pa' que salga el mundo entero Que tenemos con bocinas bien prendidos a raperos Que disfrutan melodías, cumbianchonas, ritmos, perro Todo bien listo, let's go Juntamos leyendas en la torreta de Puebla Sacando el vicio de flow Luces marbatean cuando no por carretera Tenemos una clave pa' sacar la rumba buena Rumba con el sol y rumba con la lluvia Tenemos el suelo, checa como esto suena Suena mamalón rapeando sobre cumbia Prende la bocina y que retumbe la cumbia Esto va para el bandón, para el barrio más cabrón Soy un hijo de la noche caminando por la luna Escuchando este cumbión entre luces y el alcohol Prende la bocina y que retumbe la cumbia Esto va para el bandón, para el barrio más cabrón Soy un hijo de la noche caminando por la luna Escuchando este cumbión entre luces y el alcohol ¡Suscríbete!